En este vídeo voy a hablarles de la considerada por muchos selección más débil de Sudamérica. La selección venezolana, la llamada Cenicienta la Conmebol es por el momento la única selección de esta confederación que jamás ha participado en una copa del mundo. Por mucho tiempo la selección vino tinto no fue más que un comodín para los demás equipos y más en el siglo pasado. Esta selección participa en las competencias oficiales de fútbol desde el año 1938, desde 1952 es parte de la FIFA y desde 1953 de la Conmebol, siendo la última de las 10 federaciones sudamericanas en conformarse y afiliarse. La primera vez que Venezuela participó en las eliminatorias éstas eran para el mundial de Inglaterra 1966 y desde ese entonces ha participado en todas hasta la actualidad a excepción de las eliminatorias a Alemania 1974 donde la FIFA suspendió a esta selección por conflictos entre sus propios dirigentes. En todas las eliminatorias que disputó hasta las de Francia 1998 quedó en el último lugar de su grupo, pero desde ese entonces la vino tinto fue mejorando muchísimo su nivel e incluso ha estado muy cerca de clasificar. Así que les voy a hablar de las veces que Venezuela estuvo muy cerca de acceder a una copa del mundo. Iniciemos con las eliminatorias al presente mundial, el de Rusia 2018. Sí, es cierto que Venezuela quedó en el último lugar, pero se le rescata la vino tinto en estas eliminatorias el gran nivel que mostró en los últimos partidos, cuando ya no había ninguna esperanza. Venezuela inició mal su camino a Rusia con derrotas contra Paraguay por 0 a 1, contra Brasil por 3 a 1, contra Bolivia por 4 a 2 y contra Ecuador por 1 a 3. Todos estos partidos fueron en 2015 y ese año Venezuela terminó última sin puntos. Después de esto el técnico Noel San Vicente renunció a la selección y a partir de 2016 fue dirigida por Rafael Dudamel, que cambió en algo la cara de Venezuela, pero ya era tarde. Los siguientes resultados fueron un empate a 2 contra Perú, una derrota 1 a 4 contra Chile, una derrota 2 a 0 contra Colombia, un empate contra Argentina a 2, una derrota contra Uruguay por 3 a 0 y una contra Brasil por 0 a 2. Finalmente Venezuela ganó por 5 a 0 a Bolivia, siendo esta la mayor goleada de esta selección en las eliminatorias. Luego perdió contra Ecuador por 3 a 0, empató con Perú 2 a 2 y perdió contra Chile por 3 a 1. Después tuvo 3 empates seguidos contra Colombia, Argentina y Uruguay y en la última fecha eliminó a Paraguay ganándole por la mínima. Acabó en el décimo lugar con 12 puntos producto de 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Los cambios en la selección venezolana comenzaron en las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, aunque no se vieron de inmediato, ya que arrancaron pésimamente las eliminatorias con derrotas ante Ecuador, Colombia y Argentina. En la cuarta fecha logró ganarle a la selección de Bolivia con un 4 a 2, aunque volvió a decaer y tuvo una racha muy negativa de 7 derrotas consecutivas. En el año 2001 Richard Páez asumió la dirección técnica de la vino tinto y su primer punto conseguido fue un empate a 2 contra Colombia. El siguiente partido volvió a la derrota por una goleada de 5 a 0 contra Bolivia. Luego tuvo una buena racha de 4 victorias consecutivas tras vencer 2 a 0 Guay, siendo esta la primera vez que Venezuela derrotaba a los Charruas. A la siguiente jornada, el 4 de septiembre del 2001, Venezuela derrotaba de visitante a la selección chilena por 0 a 2, siendo esta la primera victoria visitante de Venezuela en la historia de las eliminatorias. En sus dos últimos partidos vencieron a Perú por 3 a 0 y a Paraguay por 3 a 1. Finalmente cayeron contra Brasil en la última fecha por 3 a 0. Venezuela acabó en el noveno lugar con 16 puntos, producto de 5 victorias, 1 empate y 12 derrotas. Esta fue la primera vez que la vino tinto no acabó en el último lugar de las eliminatorias. Las clasificatorias Alemania 2006 no iniciaron bien para esta selección. Perdieron contra Ecuador por 2 a 0 y contra Argentina por 0 a 3, pero el siguiente partido consiguieron derrotar a Colombia en Barranquilla por 0 a 1. El siguiente partido se enfrentaron a Bolivia y tras ir perdiendo por 0 a 1 en el minuto 90, la vino tinto consiguió darle la vuelta y ganar por 2 a 1. En este momento Venezuela se ubicaba en la quinta posición, siendo la primera vez en su historia en estar en puestos de repechaje. Un resultado histórico llegó el día 31 de marzo del 2004, tras vencer a la selección de Uruguay en Montevideo por 0 a 3, siendo este un hecho llamado el centenariazo. Ahora en ese momento Venezuela se encontraba en el cuarto lugar, pero a partir de ahí Venezuela bajó el nivel. Perdió con un 0 a 1 contra Chile, empató sin goles con Perú, perdió con Paraguay con un 1 a 0 y contra Brasil también perdió por un 2 a 5. Venezuela volvió a ganar en esta ocasión por 3 a 1 a Ecuador, después cayó con Argentina por 3 a 2, empató sin goles contra Colombia, perdió contra Bolivia por 3 a 1, empató con Uruguay por un 1 a 1 y perdió con Chile 2 a 1. Por fin volvió a ganar por 4 a 1 a Perú y finalmente perdió por 0 a 1 con Paraguay y por 3 a 0 contra Brasil. Venezuela acabó en el octavo lugar con 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 iniciaron de buena manera para la gente venezolana, tras una victoria por 0 a 1 ante Ecuador. Sus siguientes dos partidos fueron derrotas, 0 a 2 contra Argentina y 1 a 0 contra Colombia. En la siguiente fecha venció 5 a 3 a Bolivia, pero este partido fue el último el técnico Richard Páez que renunció a la selección debido a los incidentes en el partido que generaron problemas con la prensa y los fanáticos. A partir de diciembre de 2007 César Farías dirigió a Venezuela. Su primer partido de eliminatorias fue el 14 de junio del 2008 contra Uruguay, quedando 1 a 1. Luego obtuvo 4 derrotas consecutivas, contra Chile por 2 a 3, contra Perú por 1 a 0, contra Paraguay por 2 a 0 y contra Brasil por 0 a 4. Finalmente pudo ganar en esta ocasión contra Ecuador por 3 a 1, pero el siguiente partido cayó goleada por 4 a 0 contra Argentina. Sus victorias por 2 a 0 ante Colombia y por 0 a 1 ante Bolivia mantenían la esperanza de la clasificación venezolana aún viva. Sus siguientes partidos fueron empates a 2 contra Uruguay y Chile y el siguiente partido fue una victoria por 3 a 1 ante Perú. Venezuela en ese instante se ubicaba en la séptima posición con 21 puntos, siendo esta la máxima cantidad de puntos que Venezuela había alcanzado y a falta de dos partidos estaba a un punto de ir al repechaje. Pero las esperanzas se empezaban a ir cuando en la penúltima fecha cayeron ante Paraguay por 1 a 2 en Puerto Ordaz, así que Venezuela debía esperar un cruce de resultados que no le fueron favorables. Ya en la última fecha, el día 14 de octubre del 2009, la Vinotinto consiguió un empate a 0 contra Brasil, siendo la primera vez que Venezuela conseguía sacarle puntos en un partido de eliminatoria a la canarinha. Aunque al final esto no le sirvió de mucho, ya que acabó en el octavo lugar con 22 puntos, producto de 6 victorias, 4 empates y 8 derrotas, siendo esos 22 puntos la mayor cantidad de puntos que Venezuela ha conseguido en una eliminatoria. Pero la eliminatoria a la que Venezuela estuvo más cerca a clasificar fue la que se hizo rumbo a Brasil 2014. Arrancó perdiendo contra la selección de Ecuador por 2 a 0, pero el segundo partido fue de esos que quedaron para la historia. Recibía a Argentina el 11 de octubre del 2011 que venía de vencer a Chile por 4 a 1. Hasta ese entonces Venezuela jamás había vencido ni empatado contra Argentina. La Vinotinto venció por primera vez al albiceleste por 1 a 0 con gol de Fernando Morevieta al minuto 61. Siguió con buena racha tras un empate contra Colombia por 1 a 1, una victoria contra Bolivia por 1 a 0 y otro empate contra Uruguay por 1 a 1. Cayó contra Chile por 0 a 2 y también lo hizo ante Perú por 2 a 1. Venezuela logró vencer a Paraguay por 0 a 2 y así acabó la primera vuelta en el sexto lugar con 11 puntos. Inició la segunda vuelta con un empate a 1 contra Ecuador. Al partido siguiente perdió 3 a 0 ante Argentina. Venezuela le ganó 1 a 0 a Colombia y empató a 1 ante Bolivia. Un golpe duro recibió de Uruguay tras esto vencer a los venezolanos por 0 a 1, siendo Uruguay un competidor directo de Venezuela por el quinto puesto. El siguiente partido fue otra derrota, esta vez contra Chile por 3 a 0. En su penúltimo partido derrotó 3 a 2 a Perú y con esto Venezuela aún tenía viva la esperanza de la repesca en la última fecha. Pero se acabó el sueño de ir a Brasil 2014 tras empatar en su último partido contra Paraguay por 1 a 1. Venezuela acabó en la sexta posición, la más alta de su historia en eliminatorias con 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Algunos datos de todas estas eliminatorias venezolanas han sido el hecho de que desde el año 2001 la selección venezolana ha tenido puros técnicos de su país y antes desde el año 1938 hasta el 2001 Venezuela sólo había tenido técnicos extranjeros. Sólo dos futbolistas han superado la barrera a los 100 partidos, Juan Arango con 127 y José Emanuel Rey con 111. Arango también es el máximo goleador de eliminatorias con 12 goles. En eliminatorias han disputado un total de 140 partidos con 25 victorias, 25 empates y 90 derrotas, 120 goles a favor y 314 en contra. El mejor año en cuanto a porcentaje de rendimiento fue el 2002, ya que en 5 partidos ganó 3, empató 1 y solo perdió 1 dejando un promedio de victorias del 66,66%. El rival que más veces ha enfrentado a Venezuela desde 1938 a 2017 incluyendo todo tipo de torneos es mi selección Colombia con 39 partidos, 16 por eliminatorias. Y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo, envío un saludo a Mundializate, ellos son un grupo de personas que tienen una página de facebook donde suelen dar algunos datos importantes de fútbol, también tienen su propia página web y su programa de radio, ellos son venezolanos y me ayudaron con información que posiblemente no hubiera podido conseguir o hubiera pasado por alto para este vídeo, así que si les interesa seguirlos les dejaré los links de su página de facebook, su página web y la radio en la descripción del vídeo y también espero que me sigan a mí en mis redes sociales que las dejaré todas en la descripción del vídeo de igual manera. Y bueno, ahora sin nada más que decir me voy, se despega en Chris 5.